Bueno, es un encuentro latinoamericano de escuelas de trabajo social. Es una actividad que se realiza cada tres años en distintos países de Latinoamérica y que bueno, que en esta ocasión estamos realizándolo desde la Escuela de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cuáles son los principales desafíos actuales que se presentan al formar un trabajador social que es común a todas las escuelas sociales de Latinoamérica? Bueno, justamente ese es el tema de debate. Los desafíos del contexto latinoamericano a la formación y al ejercicio. Nosotros consideramos que hoy nuestros países latinoamericanos están pasando por un momento distinto, alentador, gran parte de ellos y que como trabajadores sociales debemos preguntarnos acerca de los aportes posibles a estos cambios que tienen que ver con cambios sociales, culturales, económicos. La formación no puede estar al margen, por lo tanto estamos obligados a debatir este contexto y cuáles son los desafíos. Por ejemplo, pensar en la interculturalidad, por ejemplo, pensar más seriamente el tema del medio ambiente, el tema de los desafíos en relación al género, a las formaciones familiares, a una multiplicidad de modificaciones que se dan en lo social que es a grande rasgo nuestro objeto de intervención o sobre lo que nosotros trabajamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.